Hola, soy Gina Rojas y hoy voy a hacer un trabajo a una clienta que vino hace dos años atrás con el cabello muy maltratado, muy manchado, muy fragilizado y ella quería ser rubia y ser lisa y yo le dije que sí se podía hacer pero no con la rapidez ni la contundencia que ella quería así que bueno lo fuimos haciendo poco a poco, como ustedes pueden ver el cabello estaba sumamente manchado había que irlo aclarando pero además estaba muy frágil así que bueno fuimos aclarándolo poco a poco y esta última vez que vino ella se comportó muy bien y le pudimos hacer su alisado perfecto y un rubio mucho más claro como ella quería acompáñame a ver todo este proceso y al final del vídeo te doy algunos truquitos para que tu cabello resista tanto la planchada, la alisada como la decoloración bueno hoy vamos a hacer un retoque de raíz este cabello lo alisamos, lo alisamos con cirugía capilar o queratina como se le llama en alisada este es el, ya te han hecho tres lavados no? ok, tres lavados aquí vamos a demostrar que si se puede aclarar un cabello que está previamente alisado pero hemos dejado pasar por lo menos dos semanas, no lo hagan inmediatamente ni el mismo día vamos a ver que tanto podemos aclarar y después que aclaremos vamos a ver si podemos barrer para quitar un poquito los naranjas no le prometo que vaya a quedar platinada, no, no te lo prometo pero vamos a hacer todo lo posible para dejarte más rubia ok, perfecto lo primero que hice fue separar todo lo que es el contorno porque en esa zona voy a trabajar iluminaciones más destacadas igual que en la parte posterior porque ella se recoge mucho el cabello y lo hago en forma oblicua y luego lo hago en horizontal me está ayudando mi asistente en color Carlita en la parte posterior mientras yo trabajo todo lo que es el contorno y como ustedes pueden ver estoy quitando los baby hair para que no se manchen y además que son muy frágiles y hago como un mini 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 cardado realmente lo que estoy quitando son esos pelitos cortos que nunca crecen y que entonces lo que hacen es que se vea el trabajo como manchado así que lo voy retirando voy trabajando en transparencias muy delgadas para que así el cabello tenga una buena aclaración estoy trabajando con oxidante de 10 volúmenes para no exigirle el cabello y poder trabajar con calma igual quito cualquier pelito que esté muy corto que me pueda queda manchado y sigo trabajando con transparencia y mini cardando la raíz para que me quede un trabajo más prolijo hay que tener mucho cuidado en la parte donde estoy retocando las mechas porque se puede fracturar el cabello en la unión del color claro y la unión del cabello oscuro así que traten de barrer con mucho cuidado es preferible que le quede una manchita a que se le fracture el cabello bueno, montamos todo el cabello con agua de 10 volúmenes salvo la última parte que le hicimos con agua de 30 para que aclarara mucho más rápido ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¡Emoso solupida y contenta! ¡Te gustó ese rubio? Sí, me encantó me encantó me encantó ¡Sí, ya veo que no te gustó! ¡Gracias! Cuéntame una cosa a ti te hicimos cirugía ¿no? alisado, queratina ¿Quién te lo hizo? Tu hermana Malula Siente que después de que te alisamos el cabello Igual te hicimos color, ¿cierto? Correcto Y quedó perfecto, mira Fuerte, fuerte Fuerte, sano ¿Te acuerdas cómo tenías el cabello cuando comenzamos? Horrible Mi recomendación para aquellas personas que quieren Platinarse el cabello, aclararse el cabello Es que sigan un plan de cuidado capilar Donde puedan tener aceites nutritivos Donde puedan tener hidratación con frutas, hierbas o vegetales Y tengan un producto que les nutra y les repare el cabello Para recuperarlos del planchado Antes de someterlo a una aclaración Así que bueno, espero este video les sirva de ayuda A ti como clienta y a ti como estilista Para hacer mejores trabajos